El cielo nocturno parece tan tranquilo y sereno, pero si echas un vistazo más de cerca verás un campo de batalla. Mires donde mires, los titanes se enfrentan a muerte, algunos se envisten a gran velocidad como elefantes de guerra, otros practican bloqueos conjuntos como luchadores de judo, y esta banda interestelar atacó a un solitario oponente y lo hizo pedazos. Las colisiones de galaxias son los acontecimientos más espectaculares de nuestro universo, y algún día nuestros papeles cambiarán de ser el público que observa este espectáculo de acción a sus participantes. Andromeda y nuestra Vía Láctea disputarán una batalla mortal dentro de 4 mil millones de años. En este video descubrirás cuál de las galaxias es más fuerte y está mejor preparada para la lucha. Significa esto que todas las estrellas chocarán en el cielo sobre nuestras cabezas y qué destino nos esperará en el fragor del choque galáctico. Antes de empezar a apostar por el resultado y adivinar si sobrevivimos o no, evaluemos primero los puntos fuertes de las combatientes espaciales. ¿Qué poderes secretos tienen guardados Andromeda y la Vía Láctea para usar la una contra la otra? Ambas son galaxias espirales, pero ahí acaba el parecido. La Vía Láctea se formó poco después del Big Bang hace aproximadamente 13 mil 600 millones de años. Andromeda por su parte solo tiene 10 mil millones de años, pero el tamaño de nuestro adversario compensa su juventud. El disco estelar de Andromeda tiene un diámetro de 220 mil años luz. Los científicos han estimado que hay un trillón de estrellas en ella y un agujero negro supermasivo en el centro de Andromeda que es tan pesado como al menos 110 millones de soles. El disco visible de la Vía Láctea tiene una extensión de 100 mil años luz. Nuestra campeona tiene un máximo de 400 millones de estrellas en el arsenal. Su agujero negro supermasivo central pesa 4 millones 100 mil soles, lo que significa que es un pequeño bebé comparado con el núcleo de la galaxia de Andromeda. ¿Quiere decir esto que la Vía Láctea es mucho más inferior y está condenada a perder? No tan rápido. Nuestro combatiente tiene una moneda de cambio invisible. No dejes que el oropel de estrellas te engañe, ya que solo representan una sexta parte del poder real de nuestra galaxia. La Vía Láctea está rodeada por una vasta esfera de materia oscura de hasta 2 millones de años luz de diámetro. El halo similar de Andromeda es mucho menos extenso. En realidad, si fueran luchadores de verdad y los hiciéramos pesar antes del combate, veríamos la misma cifra, hasta 1.5 billones de masas solares. ¿Entonces habrá un empate? Bueno, el resultado de cualquier competición no solo depende de las características de los atletas, sino también de lo bien entrenados que estén. ¿Qué choques han sufrido Andromeda y la Vía Láctea hasta ahora? Nuestro adversario nació literalmente en la batalla. Los astrónomos creen que Andromeda se formó debido a un colosal choque entre varias galaxias pequeñas. Y aquí viene el problema. En una gran pelea como esa, la mayor parte del gas necesario para producir nuevas estrellas se dispersa inútilmente en todas direcciones. Aunque Andromeda es más joven que la Vía Láctea, sus estrellas son aún más antiguas y también son la razón por la que es de color ámbar. Hace 8.000 millones de años, Andromeda se tragó una pequeña galaxia. Hace 100 millones de años hizo lo mismo con otra. Choques menores como ese estimulan el nacimiento de nuevas estrellas, y los científicos lo llaman canibalismo galáctico. Y la Vía Láctea no es nueva en este juego también. Nuestra galaxia ya se ha devorado a 12 compañeros más pequeños, y el banquete continúa. En los próximos 4.000 millones de años, nuestra Vía Láctea se desayunará con las grandes y pequeñas nubes de Magallanes en la víspera del evento principal. El programa de entrenamiento de Andromeda incluye una dieta estricta. Sin embargo, hay un as en la manga. Nuestro adversario planea salir al ruedo no solo. Va a llevar un compañero al combate, una galaxia espiral bastante grande, M33, y puede convertirse en un aperitivo de última hora para la Vía Láctea antes de que comience la batalla. Hay varios resultados posibles de este épico encuentro. Debido al efecto de la expulsión de gas, los restos de nuestra hermosa y blanca Vía Láctea se convertirán en algo parecido a la amarilla abuelita Andrómeda. ¿Cómo llamarlo si no es una derrota? A nosotros, como espectadores, lo que realmente nos intriga no es el color de la nueva galaxia, sino el destino que le espera al sistema solar en su conjunto. ¿Qué ocurrirá exactamente en caso de que Andrómeda y la Vía Láctea colisionen? Tras estudiar a fondo otras batallas galácticas, los astrónomos llegaron a una conclusión inesperada. Nuestra imaginación de terrícolas evoca imágenes de un disco que choca con otro con todas sus estrellas. Todo ello seguido de enormes estallidos y brillantes llamaradas que se propagan por el espacio. Pero la verdad es que ninguna de las aproximadamente 1.5 billones de estrellas que existen en Andrómeda y la Vía Láctea pueden colisionar con otra estrella. Al menos es casi imposible. Esto se debe a que incluso en la galaxia más brillante hay bastante espacio relativamente vacío y las estrellas se interponen en el camino de las demás muy raramente. La distancia entre el Sol y la estrella más cercana próxima a Centauri es de poco más de 4 años luz. Imaginemos que nuestro Sol es una moneda de un dólar. Entonces Próxima Centauri será tan grande como un centavo y habrá 710 kilómetros entre estas estrellas. Dada la escala, la moneda de dólar estará en Detroit y el centavo en Nueva York. Al final, la colisión de galaxias se parecerá a un concurrido cruce de Tokio en el que dos multitudes de peatones se cruzan libremente. Sin embargo, la gravedad presionará de todos modos a la Vía Láctea y Andrómeda para formar un gigantesco huevo espacial, una galaxia elíptica. En su núcleo, los agujeros negros supermasivos centrales se fusionarán en uno solo y su interacción producirá una radiación que será capaz de destruir toda la vida a una distancia de cientos de años luz. Entonces, ¿no seremos víctimas al azar en el calor de este choque galáctico? Actualmente, nuestro sistema solar se encuentra a salvo del corazón de la Vía Láctea, en el brazo de Perseo. El curso futuro de los acontecimientos depende de la forma en que Andrómeda nos golpee. Ya se sabe a qué velocidad se mueven las galaxias entre sí, a 110 kilómetros por segundo, pero es un reto adivinar la trayectoria de la próxima colisión. Como muestran la mayoría de las simulaciones, nuestro sistema solar es como cambiar de carril en una autopista. Nos alejamos de los agujeros negros supermasivos hasta las capas exteriores de la galaxia del huevo. Hay un 50% de posibilidades de que este traslado se produzca y nos salve. Otra simulación sugiere que la perturbación gravitacional desencadenada por la colisión de los brazos espirales enviará nuestro sistema solar al vacío intergaláctico. Si eso ocurre, estaremos mucho más solos de lo que se siente ahora Joan Rowley. No habrá ni la más mínima posibilidad de volver a la fiesta de las estrellas. Bueno, a decir verdad, este aislamiento total no nos afectará en absoluto de forma dramática. Solo el cielo en la noche será notablemente más tenue, así que hay un 12% de posibilidades de que los paseos románticos se vuelvan poco emocionantes. Sin embargo, es posible que Andrómeda se apodere de nuestro sistema solar en lugar de empujarlo. Como se puede ver en una simulación que proyecta una colisión rasante, saltaremos a bordo de una galaxia rival. Lo siento, Vía Láctea, deseanos un buen viaje y échale la culpa a la gravedad. Será una maniobra extrema, pero en general no peligrosa. Hay un 3% de posibilidades de que nos capturen así. Ahora bien, si las galaxias chocan rápido y directamente entre sí, el sistema solar puede ser lanzado directamente hacia el agujero negro central. Seremos succionados y luego volados en pedazos, como un helicóptero que queda atrapado dentro de un tornado. Afortunadamente hay menos de 1% de posibilidades de que todo acabe así. Lástima que todos los escenarios no incluyan que nos quedamos en la Tierra y veamos cómo chocan las galaxias. En medio de esta batalla, en unos 4.500 millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja y se tragará a nuestro planeta. Quiero creer que la humanidad se reasentará al menos en los planetas exteriores del sistema solar para entonces. Lo más probable es que la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea ofrezca a nuestros descendientes una oportunidad única de viajar a estrellas absolutamente desconocidas hasta ahora y de visitar una nueva galaxia. ¿Y cómo vamos a nombrarla? ¿Milkdrómeda? ¿Milkómeda? ¿Andrómeda? Estas son las opciones que se le han ocurrido a los científicos, pero no me gustan mucho. ¿Y si usamos el color y la forma de la nueva galaxia como base? Entonces no obtendríamos un híbrido vergonzoso, sino un nombre más bien encantador y melódico. Huevo de ámbar. Deja un comentario y dinos cuál de las opciones te gusta más. Y por supuesto, ofrece la tuya.